Buenos días mi bella gente Bienvenidos a un nuevo video más Aquí en su canal El Rinconcito Chapin Miren esta es una mañana Son las 6 y media de la mañana Día domingo Y ven ese cerro se le ve como un humo Pero ese es como un rocío Creo yo de lo fresco que está Que amaneció como fresco Verde el día Y pues las montañas a veces Se pone así Creo que la cámara poco se logra Captar lo que es lo El humo miren Pero ese no es humo de fuego No que es como rocío de la mañana Que le dicen que es como Medio así nubladito Entonces mira Miren Así de que Quise yo grabarles Aquí si se puede distinguir un poco El cerro Que se ve como humo Como les digo al otro lado de allí Gente se llama Las Mesas Y ese es el cerro de Las Mesas Pues aquí ya son las montañas de Las Mesas Ya les he mostrado mucho Verde que allí al otro lado pues Son los terrenos que tenemos Tantos hermanos Y algunas pocas personas Verde que tienen allí Entonces Dije yo les voy a grabar Como son las mañanas Y así está todo Mi gente Las mañanas son súper bonitas El cantar de los pájaros Todo verde Y dije yo bueno Como es tan De mañana no está tan Pues en la mañana Mi gente No es como decirles Muy soleado ¿Verdad? Ya pues que aquí Y miren allá van unas garzas Miren Qué bonitas Miren Guau Hasta cuando vi unas garzas Esas garzas van como para Huija O para aquel río Qué bonito Precioso está mi gente Guau Hasta aquí logro captar El ruido de una ave Que le llaman Torcaza O Torcaz Y allí Una blanca Aquí gente Déjenme decirles Que cuando ustedes Suben acá Ustedes logran Pues ver Toda clase de ave ¿Verdad? Que baja tal vez Del cerro De las montañas Con decirles Que igual Bajan tecolotes Que creo que por eso Se me perdieron Mis pollos Porque no aparecieron Ni plumas O sea Ni rastos De nada Miren Allá Aquí hay otras montañas Que ustedes miran Se ve un humo Pero ese humo Como les digo Es como el rocío De la mañana Allá está Un bello zanate Miren Pero esa es Una zanate Hembra Creo Sí Miren Esa es una zanate Hembra Porque el zanate Macho Es más color Y grande Qué belleza La naturaleza Hay que cuidarla La verdad Porque como les digo La naturaleza Es tan bonita A mí me gustan Mucho Los animales Mire Allí se logra Captar el humo Las montañas Amanecieron Muy nubladísimas Entonces gente Para no aburrir Yo sé que A la gente Le encanta Ver esto Y yo digo Los voy a aburrir Yo sé que no Pero quiero hoy día Grabarles Qué es lo que voy a hacer Ya que hoy es domingo Entonces todavía La visita anda Que vinieron A visitar Pues a mi hermana Y al cuñado El esposo de mi hermana Que son de la capital Verdad Una hija de él Entonces Es la mayor Y hija de él Entonces gente Y Pues Como todavía Siguen en casa Probablemente Un hermano Vitellio Él prometió Dos Bueno Que ya las agarró Dos gallinas Verdad Entonces mi hermana Igual va a dar Otras dos gallinas Son cuatro gallinas Entonces Harán gente Caldo de gallina Acá Entonces yo les voy a grabar Como el poco Del procedimiento De lo que hagan Ya que usted La gente Que está en Estados Unidos Se fue la zanate Hembra Miren Allá se fue Les encanta ver Y recordar Lo que ustedes hacían Cuando ustedes vivían En sus pueblos Pues muchas personas Me siguen Tanto de Panamá De Costa Rica De Nicaragua Honduras El Salvador Verdad Tanto de aquí De Guatemala México Y otros Pues países Más Así que Yo les voy a mostrar Un poco De eso Que harán Y nos vamos A ver Ah ya El volcán No se puede Distinguir Fíjense Ahorita está Como Cubierto Por el rocío Fíjense Solo se Logran captar Manchas de aves Que van así Y yo les muestro Pues más adelante Un poco más De lo que haré Hoy día Los pipes Los chumpipes Así que son Los pipes 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 ¿Por qué Pipes? ¿Por qué Chumpipes? Miren Así van Los pipes Creciendo Y ese es El macho Creo yo A veces En cresta Se pone todo Entonces Gente Creo que Vamos a ir Como para allá Miren Para que vean Todo un poco Como es aquí Ahí están Las vaquitas Del hermano Y ordeñó Y todo está así Vamos a ir Mi gente Y vamos a ir A ver Tal vez Se está ordeñando El hermano Todo esto Es lo que yo camino Miren Aquí Miren Mi gente Creo yo De que todo eso Le tenemos que Poner fuego Miren Porque es monte Que la basura No se lo lleva Porque es mucho Pero como ya está seco Pero igual Aquí está limpio Miren el camino Y recordar Los palos De anona Que lástima Que no echaron Porque dicen Que por el pupu De vaca Pero lo limpiaremos Un día Y el otro año Echará Así que todo esto Camino Y ahí está Y ahí está La de corazón Miren La vaquita De corazón Lo que tiene Un corazón En la frente La vara Oíste Para que vea La gente Pues esto es lo que Hace el hermano Todos los días Miren Saca lo que es La leche 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 Novia De primer parto Ah Es novia De primer parto Dice el hermano O sea Que esta Que esta Aquí Es la cría Va Sí Ah Miren Esta es la cría Ya está chula Es varón Ah Es varón Es un chivo Y ahí está La vaquita Ah ok Porque la meili Me hubiera dicho Más o menos Van a ser las Puchica Buenas de espuma Echa Mira que bonita Está llena La cubeta ¿Cuántos litros Da esto? Diez Diez litros Puchica Es buena Novia Es Diez litrillo Diez litros Pabito Está bueno Entonces Ahí Primer parto Va Bonitos Son los animales Pero cuesta Entonces Seguimos Como vieron Ordeñar Así Ordeña Todas las mañanas Y aquí Están matando Las gallinas Pero no voy A grabar eso Porque Oye Todo esto Recorro yo Miren Desde allá Todo ese Es el camino Aquí Y se viene Uno Las plantas Miren Que bonitas Plantas Ya los frijoles Cociéndolo Ahí Allá Están las gallinas Pero medio Miren Miren Medio Ahí les enseñé Ya vieron Pausa Y después Les muestro Bueno Bueno Entonces Aquí tienen Ya el pollo Mi gente Las gallinas Son cuatro Gallinas Miren Tres Ah Tres gallinas Y un pollo Dos gallinas Y un pollo Dos gallinas Gente Y un pollo Miren Aquí está en el fuego Estas son las horneas Verdad Lo más rico Que se puede comer En horneas Pues de fuego No de leña Así Sería bonito Hacer una Miren Para uno Cocinar Tortillas Entonces Miren Que delicia Que es lo que La visita Va a comer Así que Todavía no está Porque Solo les quise mostrar Verdad Que ya está En su hervor Pues ahorita Le metieron Todo Así de que Más tarde Le seguiremos Como que Mostrando Un poco más Oye Así que Nos vemos Más ratito Entonces Aquí están Las chicas Pues preparando Las tortillas Miren Quien dice Que una Una capitalina Va a no hecha Tortillas Verdad amiga Miren Ajá Miren Veja Ven que No se mueren De hambre Estas mujeres Miren Que rimero De tortilla Tienen Pues para Sopita De pollo Así que Ya más adelante Les mostramos Cuando esté lista Pues lo que es El caldito O la sopa De pollo Bonita Se ve La Mira Miren Ya está lista La sopa Después de la tortilla Venimos Con Oroco A quien se le antoja Ahí están Ya sirviendo Los platos De gallinita De gallinita Verdad Gallina De campo Cuántas van Y ya están Aquí preparadas Las gallinas Para meterlas A las brasas Azarras Con mayonesa Y todo Aquí le están Echando la crema Miren La mantequilla O crema Porque pues Hicieron una parte De caldo Así sin crema Y esta otra Para ir con crema Pues para los que no Comen con crema ¿Me entiendes? Entonces ahí va Otro vaso Qué rico Más sigo a querer Que esa Ahí va otra parte Qué rico Uy Qué delicia A quien se le antoja Esta Pero la de Caldo de gallina Qué rico Entonces Lo vemos Más adelante Y ha puesto Y miren Así las están Ya santos Dicenme Que me traiga Un plato Para echar La gallina Así que Qué delicia Bueno Entonces gente Así quedaron Ya las Gallinas Doraditas Y el chilito Las sodas Y tortilla Miren Tortilla de puro maíz Nuevo Uy Esto es Vida Mi gente Buen provecho Así que Seguimos Seguimos así Grabando Ya que estén los platos Bueno Entonces finalizamos Así gente Comiendo Así comimos Todos La sopita De De pollo Indio Ahí está Luis El amigo Luis La amiga Los amigos Capitalinos Qué les pareció La sopa Buenísima No hay como El campo Usted Así es Qué bueno Que le gustó Ahí está La sobrina La amiga Sus nenas Bueno Hasta aquí Les dejo Que les haya gustado Cuídense Gracias por ver El culito El culito De la gallina